Mueran zombies bastardos, sabemos que buscan Bienvenido a la jungla, a la jungla, nena solo tu y yo Camina entre la lluvia, entre la lluvia, cantando junto a Queen Volve a mi corazón, el mundo juega siempre seguro Cada más profundo, más profundo, nena solo tu y yo Está bien, eso me salvo, salvajemente, tiempo no pierdo Mueran zombies bastardos, sabemos que buscan Mueran zombies bastardos, sigan bla 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 Subiremos, bajaremos, los echearemos de la ciudad Subiremos, bajaremos, estaremos alrededor Mueran zombies bastardos Yo no sé karate ni kung fu, pero lograré que este mundo No se ha explotado para la gente, yo lucho con palabras Entra en razón, o no se echarán de ir toda la edad Solo intento vivir con mi esfuerzo y ser el primer humano Está bien, eso me salvo, salvajemente, tiempo no pierdo Mueran zombies bastardos, sigan bla 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 Mueran zombies bastardos, sigan bla 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 Mueran zombies bastardos, sigan bla 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 Si muero significa que viví mi vida Y eso es mejor que estar oculto Mueran zombies bastardos Mueran zombies bastardos Sabemos que buscan Mueran zombies bastardos Sigan bla 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 Subiremos, bajaremos Nos echaremos de la ciudad Subiremos, bajaremos Estaremos alrededor Mueran zombies bastardos Música 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 Música